Desde hace varios días, familiares del empresario poblano Agustín Ramón lo buscaban desesperadamente en redes sociales. Incluso hay una denuncia interpuesta por su desaparición en la vicefiscalía de la zona norte de Quintana Roo. Y de manera sorpresiva, el Grupo Especial de Atención a víctimas de violencia familiar y de género lo aseguró al negarse a pagar una cuenta en el hotel que se hospedaba. Un boletín de seguridad pública refiere que elementos policiales atendieron un llamado del número de emergencia 911 para verificar el reporte de una persona que alteró el orden público al no querer pagar la cuenta del hotel en el que se hospedaba en la Supermanzana 22, motivo por el cual fue asegurado. Al ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, se detectó que esta persona, quien responde a nombre de Agustín Ramón, de 31 años de edad, contaba con un reporte de extravío, motivo por el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes. Las pertenencias del empresario fueron encontradas enterradas en la Supermanzana 32 y fue entonces cuando sus familiares se enteraron que estaba en este destino turístico.